Oficialmente la mañana de este jueves se inscribió como candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Paul Solórzano, por el partido Dignidad y Compromiso. Debemos despolitizar la alcaldía y empezar a gerenciar esta empresa de todos que se llama Barranca Bermeja. Vamos a derrotar a esos contratistas que ponen candidatos títeres a la alcaldía y que en esta contienda electoral tienen dos candidatos títeres. Uno de ellos se inscribió hace poco y tiene además en sus filas a todos los concejales destituidos por corrupción que van a seguir robándonos si no los detenemos. El otro y el otro candidato títeres tendrá que inscribirse esta tarde o mañana. ¡Los vamos a vencer! Bajo el lema del Poder del Cambio, el candidato entregó un mensaje a los barranqueños asegurando su compromiso con la ciudad. Justamente así se llama nuestro programa de gobierno. El Poder del Cambio y tiene como pilares fundamentales tres necesidades urgentes de la ciudad. Seguridad, empleo y progreso. Por esto quiero que ganemos la alcaldía para ponerla al servicio de la gente y cambiar la ciudad con esas tres banderas donde consideramos que vamos a solucionar el resto de problemáticas de Barranca Bermeja. Ahora que es oficial su candidatura, Paul Solorzano anunció visitas a barrios y corregimientos del distrito con el fin de escuchar a la gente.